La obra comienza con Antígona colgada con una cuerda del cuello suicidándose. Se quita la cuerda alrededor del cuello y dos hombres que están tomando café comienzan a burlarse de ella. Ella agarra la corona de uno de los dos hombres y la rompe. El hermano de Antígona fue expojado por Creonte y no pudo recibir un entierre adecuado, a diferencia de su otro hermano. Antígona hace todo lo posible para que éste lo reciba, pero Ismene, su hermana, se niega a esto. Se comienza a discutir en el día que Antígona será condenada a muerte, Ismene y el rey Creonte reciben el perdón. Contexto histórico. Antígona Furiosa se estrenó en 1986, cuando se veían las consecuencias de la dictadura militar. Análisis. Gambaro en esta versión de la obra nos quiere transmitir que las cosas se superan tratándolas, hablándolas y no ocultándolas. Antígona como una figura femenina. Se considera así por la relevancia y valentía que tiene en la obra, como por ejemplo cuando enfrenta al rey Creonte. Ella, sin importar eso, se hacía valer como mujer y como persona. Antígona.